Hola, mucho gusto. Mi nombre es Daniela Moncada. Bienvenido a tu clase de Cycling Tech. Para el día de hoy tenemos un trabajo de transferencias y un trabajo de HIIT. Así que muy pendientes con esa carga porque te voy a exigir. ¿Listo? Recuerda mantener siempre hidratación, un trapito para el sudor y que nunca te falte actitud. ¿Listo? Vamos a comenzar entonces. DJ, suéltala. Inicia un pedaleo doble. Pierna derecha. Una cadencia. Baja. Preparando tus rodillas. Apoyo dos. Comienza suave. Vamos por ocho minutos de calentamiento. Uno. Una intensidad de uno a diez. Dos. Apoyo uno. Flexiona un poco tus codos. Muy bien. Sigue ese pedaleo. Poco a poco vamos a ir aumentando la velocidad. ¿Listo? Pendientes. Muy bien. Apoyo dos de nuevo. Sigo con ese pedaleo. Un pedaleo. Un pedaleo. Eso es, ahora apoyo medio Y sigue rodando Eso es, apoyo dos Muy bien, ahora me vas a aumentar un poco más de carga De uno a diez, tres Y sigue doble Eso es Yo necesito que calientes muy bien Porque la clase de hoy tiene momentos muy intensos Poco a poco Vamos a ir aumentando la velocidad Eso es Seguimos doble Y a partir de ese momento Yo quiero que empieces a empujar un poco más su pierna Aumente la carga Y siga doble Que ese pedal no se vaya solo Que empieces a empujar un poco A ir preparando esas piernas Sigo rodando Ya tu cuerpo Empieza a respirar un poco más fuerte Asegúrate de eso Nos quedan dos minutos Para comenzar la montaña Apoyo uno Sigue la cadencia Sigue la cadencia Queda poco tiempo de calentamiento Queda poco tiempo de calentamiento Flexiona Empieces a empujar un poco más su webpage Seguimos doble Se sigue acelerando un poco Treinta segundos para comenzar a subir ¿Estás listo? Va terminando el calentamiento Sigue rodando Cinco Cuatro Tres Dos Muy bien, baja La velocidad Comienzas con la primera montaña Cuatro minutos Intensidad de seis Empieza a subir Ahora Terno a derecha Apoyo medio Y ojo a esto Porque la música Nos cambia de pierna Izquierda Ya tienes ese seis En apoyo medio estás Se va preparando para ir de pie Muy bien Ahí donde estás Asegúrate Asegúrate Un seis Real ¿Estamos listos? Cuatro Tres Dos De pie Muy bien Apoyo tres Uno Y dos Apoyo dos Apoyo dos Siéntate Sigo subiendo Apoyo medio Sigue rodando Sigue rodando Ya tu cuerpo Debe estar sintiendo el esfuerzo Y pendientes Y pendientes Porque la montaña Se va a inclinar un poco Salizo de pie De pie Salizo de pie Muy bien Muy bien Ey Yo quiero que vaya buscando Una intensidad más Un siete Aumenta Ahora Sube a siete Y sigue arriba Vamos por otros cuatro minutos Sentado Siete Cuesta un poco más Música Música Se prepara Para ir de pie Para ir de pie Porque después de esta montaña Comienza Ese trabajo De transferencias Bésame 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 Mucho Que tengo miedo Perderte Perderte Después De pie Sigue arriba Apoyo 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 Ay Recuerda que vas con tu pierna izquierda Nos queda un minuto Para comenzar Bésame 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 Mucho Como si fuera esta noche la última vez Sigue rodando Sigue sentado Bésame Apoyo Bésame Mucho Que tengo miedo Cuatro Suave Vamos a volver a nuestra pierna derecha ¿Listo? Ahí está Presta mucha atención Tenemos tres terrenos Llano Montaña Sentado Montaña Muy fuerte De pie Tres terrenos Tres veces ¿Vale? Apoyo Dos Comienza Ese trabajo Sentado En llano Intensidad De cuatro Suave Moderada Pierna derecha Se acelera un poco Ay, ay, ay Váyanse preparando Treinta segundos Dos Diez Y a partir de este momento Busque su intensidad de siete Vamos al tiempo Baja el pedaleo Va subiendo Montaña Sentado Un siete Es intenso Un minuto Cuando se ponga de pie Va a aumentar A nueve Tu máximo Por solo Por solo Un minuto Estamos listos Apoyo medio Tres Dos Uno De pie Sube a nueve Sube más Tu máximo Ey Que te cuece Avanza Avanza Va llegando, va llegando Cuatro Tres, dos Siéntate Disminuye cuatro nuevamente Acelere Pedaleo, llano Se sintió esa primera Vamos a hacer dos más Respira Veinte segundos Esta, quiero que la hagas mejor que la anterior Listo, ya sabes el trabajo Cinco, cuatro, tres, dos Baje velocidad Aumente a siete Al tiempo Comienzas a subir nuevamente Y ya lo sabes Cuando se ponga de pie Aumentas tu máximo Por un minuto Estamos listos Veinte segundos Un, tres, dos, uno De pie Venga Suba esa carga Nueve Ya Ya Muy fuerte Que te exija Treinta segundos Dos Llega, llega, llega Cuatro Tres Dos Dos Te sientas Disminuye Y acelero Tercer momento Respira uno Y sigue Pendientes Para volver a aumentar a ese siete Tres Tres Uno Comienza a buscar tu siete Baje velocidad Y suba sentado Tres Tres Gracias por ver el video.